Chicos, ¿cómo están? Bien. Hola. Van a hacer ahora algo distinto a lo que normalmente hacemos. Van a probar diferentes bebidas. Pueden ser dulces, pueden ser saladas. ¿Qué les gustaría beber? Cerveza. Cerveza. ¿Ok? Ceci. Un juguito. Para esto va a haber un piedra, papel o tijera. Entre ustedes dos, el primero que gane ese juego va a poder elegir el popote que quiere. Ahorita van a ver ahí en esta caja los... Bueno, claramente no van a ver los líquidos, pero van a ver los popotes y van a poder elegir uno de los dos. ¡Wow! ¡Qué padre! Vamos a poner los dos a este hombre. ¡Bum! Pasamos piedra, papel. ¿Para prender que quede ahí? Sí. Amigos. Voltense a la pared y no volten. Cierren los ojos. Voltense, porfas, y cierren los ojitos. Ahí vamos. ¿Nos volteamos y aparte cerramos los ojos? Pues de preferencia. Para, pa, 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 pa. Me hago perder, ¿o qué hago? Y perdí. Vamos a cantar una canción. ¿Te has puesto a pensar por qué hacemos esto? Yo porque me obligan. Si supieran, de verdad, que no nos caen bien. No traigo lentes, no veo como quiera. Yo tampoco traigo lentes. No veo. Chicos, ¿ya pueden voltear? Ahora sí. ¿Piedra, papel o tijera? Un, dos, tres, piedra o tijera. ¿Con una nada más o tres? Nada, sí. Ok, en invierno. O sea, yo perdí. Tú perdiste. Ceci, eliges cuál de los dos popotes quieres. ¿El de tu izquierda o el de tu derecha? Esta. Espera, no vean. No había. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Sólo es piedra, papel o tijera o contamos? No, sí. A ver, a los tres. Una. Lo sacas y ya, eh. Ya estás. Una, dos, tres. ¿Qué? No. No tienes que decir piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Ok, ustedes saben el contrario y nosotros piedra, papel o tijera. Va. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. ¿Qué? Esa. Va, pruébalo. Ay, yo. No, empieza a ver. Ay, ¿quién? No, tú elegiste ese o quieres el otro. No, eso está bien. Elige cuál quieres probar. O sea, tú, por eso era el que ganara y va a elegir. Ok. O sea, yo este. El que tú quieras, pruébalo. ¿Ya? ¿Ya? No lo vayan a mover. ¡Oh! ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Qué es? Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. Samuel, eliges. ¿Cuál de los dos popotes quieres sin voltear a ver qué hay dentro de la caja? Ay, no. A ver. ¿Cuál es el bueno? Los dos. Este. Ah, bueno. ¿Qué consta que me dijo ella? Va. No, la abuela. Ni le, ni le estás probando. ¿Qué? Ay, no quiero. ¿Te viste el tragote? No. Es botanera. Es botanera. Oh, my God. Es botanera. Es botanera. Oh, my God. Ay, es que a Cecilio le gusta el picante. Acá el pelo. Yo ya lo puedo dar. Eliezer, dale el siguiente. Oh. Se va a poner interesante. No manches. Ah, es como jugo B8. Exactamente. Hubieras preferido el otro. No. Perfecto. Vamos al siguiente. ¿Boteamos? Ah, salsa. ¿Qué salsa? Como botanera. Exacto. ¿Y por qué te salió un plan transparente? Pues es babado. Me escopiste la cara. Esa botanera. Exacto. Así es salsa botanera. Teila, te toca. ¿No se sale el pópate? No, no, está bien. Tómele. Usted no más mamele. Es como el refresco de Fanta. Me. Caliente. Mamele. No. ¿No? ¿No es eso? No. Jugo. Jugo de naranja caliente. No. Ay, ¿sabe a naranja? Sí, sí, es jugo de naranja. Ay, ya ven. No, porque está caliente. Si no, lo hubieras seguido tomando. ¿De dónde sacaste la Fanta? Ay, sabía, la Fanta sabía a naranja. Pero, qué, qué, qué loco, pero qué loco que dijo Fanta. Qué maldito enfermo pone salsa en un poco de naranja. Coca de naranja iba a decir. Eres un enfermo, amigo. Chicos, volteense otra vez, por favor. A ver, si le hice un chodo, que haga más chino. ¿Eh? Le hice un chodo, que haga más chino. Sí, tomado. O sea, ya pensé que era un refresco ahí. Lo había escupido. Si le sentí el... Cotente. Me siento regañado. Ya me estoy poniendo nervioso. ¿Y si aplicamos las de Ceci y hacemos trampa? Chicos, ya se pueden voltear. Además, no pueden ver qué hay dentro de la caja. Misteriosa. Va de nuevo. Un, dos, tres. No, que ya elija. Que ya elija. Esto no era parte del trato. El juego. Un, dos, tres. Piedra, papel, tijera. Ay, ay, piedra. ¿Qué puede pasar? No se le va a estar ahí. Y nada, vinagre. Ah, caray. Sí lo pensé. Eso sí me interesa. Listo, chicos. Pueden voltear. Igual, ¿piedra, papel, tijera? Pues, lo más probable sería que tú ahora eligieras. ¿O quieren piedra, papel, tijera? No, pues, sería el mismo. No, lo que quieras. Piedra, papel, tijera. Vámonos. A la primera. Un, dos, tres. Piedra, papel, tijera. Se hizo la misma. Ceci, tú pruebas primero. ¿Cuál de los dos eliges? Samuel elige. A ver, aquí estuvo la mala. No la muevas porque se puede caer. No, lo huelas. No, no manches, ya. Pruébalo. Ya me di en la bomba. ¿A qué? Esclamato. No lo he probado, pero esclamato. Ay. Esclamato. Ay, no quiero probarlo. Ay, sí. Esclamato. No. ¿Jugo de ostras? No. ¿De ostras? B8. Exacto. Ay, yo quería ese. A ver, Pate. Va, Steila. Quiero ver si sí es. ¿Te recordó a un domingo por la mañana, tal vez? Sí, pero está caliente. No, yo no quiero probarlo. Entonces, ok, me voy con este. Vamos. Ahora sí viene lo chido. Oh, por Dios. Mateo Potter. ¿Qué fue? Problemas técnicos, Rosa. Entonces regresamos. ¿Qué? ¿Qué era? ¿Frijoles? No. ¿No puedo probar yo? Espera, espera. ¿Qué quieres decir? El mismo. Dale, pruébalo. ¿Ya puedo probar el otro? Deja que adivine un poquísimo. No, no sé qué es. ¿No? Sopa de tortilla. ¿De dónde está el asco? ¿Para no ir? ¿De dónde para ir? Pruébalo. No lo huelan, no lo huelan. Huele como a sal. No es alfarse del juego eso. Ahí ponle el contador de trampa. Ahí está. Dale, dale. Es lo mismo. V8. ¿No? No. ¿No es eso? No. Guau, lo hizo un santo trago. ¿La mato? No. Eliezer, vas con el segundo. Bájalo, bájalo. Bien. Ya, agárralo. Es como jugo de naranja. Como jugo de naranja. O jugo de naranja. Es jugo de naranja, exactamente. ¿Jugo de naranja? Puros peos le tocan ahí. Por aborazada. Por aborazada, exactamente. No destina. No. Espera, es como un caldo. Es un caldo como de verdura, no sé. Por ahí, por ahí vas. ¿Lentejas? No. No le digas así. O sea, no sabe mal. Entonces. Jugo de naranja. Tú adivinaste las dos. Yo llevo dos. Y Ceci solamente uno. Perdió Ceci. Toques, ya. Al ratito. Ay, qué asco. A ver, pruébalo. Prueba el otro. ¿Lo quieres? No. No, no. No, no, no. Ya, chicos. Muchísimas gracias. No, eso es para tortilla. ¿Qué es eso? Eso no es para tortilla. ¿Qué rayos es esa cosa? Es como menudo, ¿no? Algo así. No, eso es para tortilla. Hombre, guarda. Eso es para tortilla, ¿cierto, producción? Sí. ¿Ves? ¿De dónde? De cambios. Aparte de la tortilla, nomás. Dios mío. ¿Dónde está la tortilla? ¿Dónde está la tortilla? No va a estar echado a perder. No, todo es nuevo. Te lo juro que ha sido comprado hoy. Es probé, tenay, en este tel. Ah, pero está muy salado. Este... Es un caldo. ¿Cómo se llama el caldo que venden en H&B? Ya diciendo marcas. Tienda de conveniencia. No. Este... ¿Cómo se llama este... El caldo de... Soriana. Que trae. Verduras. Pues verduras. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo se llama el rojito que dan en las entradas? Ah, el consomé. Consomé. No. Ay. Caldo de verduras, pero con... A ver, ándale. Sazonado con... A ver, ahí va Samuel. Ahí va Samuel. Con tom... Ah, ya, tómale así, ya. No. Ay, no ha pasado... No se ha pasado la cheve. Es rojo. Es rojo. No lo veas. Sí, es... Ay, la verga. A mí no se me hizo mal. Es caldo de verduras. Rojo. Es... ¿Cómo se llaman? Albóndigas. Salsa de albóndigas. Este... Surimi. Es... Es... Es sopa de algo. Ajá. Trae tomate. Tomate. ¿Y sopa de...? ¿Sopa de verduras? No. Tomate. ¿Sopa de tomate? No. ¿Sopa de...? Pescado. No. ¿Sopa de...? Solo falta la última. Sopa de caracol. Marta, ya. Marta, vine aquí con su... Marta, güey. Sopa de... Te puedo decir ya si quieres. No. Sopa de rojo tomate trae. Sopa de chile. Sopa de... De... ¿Cómo se llama? Sopa... ¿Sopa? ¿Es sopa de verduras? ¿O sopa? Sopa roja, sopa de tomate, sopa de arroz, sopa de fideo, sopa de camarón. Con lo que... Con lo que te comes los... Los... Los sagrados alimentos que nunca puede faltar. Sopa de tortilla. Ajá. Pero ya la había dicho. No. No. Entonces la pensé. Ah, exacto. Pero la sopa de tortilla... Ay, güey. No mames. No, hombre. Pero la sopa de tortilla no es... No tiene tanto tomate. Pues es así. Es como más... Como más como en un caldito de pollo. Sí, bien feo esa cosa. Mira, ya la puedes ver. No, sabe bien, la verdad. Sí, se la baña. A mí sí me gustó. ¿Te lo puedes? Pero está muy intenso, ¿no? No, ya la vi. Eso no es sopa de tortilla, eso no sé qué le... ¡Fuegos tipados! ¡Tipados! ¿Quieres? Está muy intensa, está muy intensa. Chicos, muchísimas gracias. Ya acabamos. Se lo pueden terminar si gustan. Y... Pues... Te la perdió porque tardó demasiado tiempo en... Pero su fe. Después de todas las sopas que hay en el pinche mundo. No puedes decir malas palabras aquí. Ah, no se puede. No, pues hace rato dijo la palabra de la... La B word. ¿B word? Ah. Ah. Salud. Aprovecho. Gracias, chicos. Alimenten sinceramente. Coman frutos y verduras. gente. Si ya. Gracias.